Raúl, Raúl. Dime. Bueno, eh, necesito una cosa. ¿Tienes el teléfono de Shein ahí encima? Sí. Tienes que dármelo, por favor, rápido. ¿Qué te parece si yo cuadro la reunión para entregarle todo eso? Ah, que lo hagas tú, dices. Sí. Está así, claro, para cobrar tu comisión. No, es más... Bueno, ya sabes cómo funciona esta mierda. Vicentín, ¿todo bien? Hombre, señor, ¿cómo estamos? ¿Cómo, señor Salinas? ¿Todo bien? Le he visto y le he querido saludar, ¿todo bien? La verdad es que perfecto. Bueno, cualquier cosa me avisa, ya lo sabe. Perfecto, Vicentín, que estés bien. ¿Cómo estás, querido nieto amigo enchufado del alcalde? ¿Cómo que enchufado? Bueno, no sé, no sé. Yo estoy en permísima forma. He pasado las pruebas psíquicas y he pasado las pruebas físicas también. Te veo que seguro que pasas de las pruebas, sí. Pues nada, que vaya bien el turno, eh. Adiós. Que estés bien. Cualquier cosa nos avisa. Muy bien. La única prueba que pasó fue la de triglicéridos. Puto Raúl y sus comisiones. ¡Oh, las comisiones! ¡Claro que sí! ¡Vivamos de comisión! No están llegando los 100 mil que te ha dado, hijo de puta. Oye, te has pasado, eh. La verdad es que ha sido bastante agradable. ¿Qué tal el disparo a la pierna? La primera vez que lo sientes, ¿verdad? Sí, fue la primera. Ya fui al hospital. Pues ese dinero es para que también le des a la pobre Sabrina, hombre. Daros un lujo los dos. Claro, claro. Le voy a dar 1500 o algo así. ¡Ratón! ¡Ratón! ¡Es un ratón, Raúl! ¡Ratón de mierda! ¡Ratón! 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 ¿Cómo que un ratón, ratón, ratón de mierda? ¡Ratón! ¡Págame más, cabrón! ¡No, pero si no ha llorado mucho esa pobre! ¡Bueno! Eh... ¡Lo veo! ¿Te parece? Venga, sí. Bueno. ¿Te teleprudicin? Eh... No, yo organizo la reunión. Vale, bueno. Venga, va. Por cierto, hay un superhéroe ahí. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡Aquí la gente fue porros! ¿Te acerco a algún lado? No, todo bien, todo bien. Debemos de vernos. Vete ahí por tu camino. A ver si... Igual de camino que llegas casualmente, te encuentras una comisión en el suelo y cobras también por respirar. Yo qué sé. Mira, me vendría bien. Eh... Vamos a lavar el coche. Está hecho mierda. Bien. Eh... Tienda. ¿Dónde hay una tienda? Acá. No, no le des el coche. Tienda de mierda. Pero, amigo... ¡Cuidado, idiota! Pero, ¿cómo que idiota, señor? ¿Usted es bobo o qué? Eh... ¿Cómo que bobo? Sí, ¿usted es bobo o qué? No ve lo que está haciendo. No ve que la línea... Estoy... Estoy dando perfectamente un giro y tú te metiste cuando podías esperar. Un giro, un giro. Mire, 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 señor. Mira, ¿sabes cuánto...? Es línea contínua. ¿Sabes cuánto te saldría el arreglo de mi coche? ¡Cabeza de pinga! No, sabe. Usted sabe lo que vale mi moto, señor. Vale más que su vida. Esa moto. Esa moto te la compro cuatro veces en este momento, solamente con mi dinero en efectivo, eh. Usted que va a tener dinero, señor. Tengo más... Pobre. Ese... Seguro que ese coche es robado. Seguro que ese... ¡Robado! Te muestro la tarjeta. Pero usted no es el abogado. Ah... Sí. Hola. ¿Y usted cómo...? ¡Hola, buenas! ¿Le vengo a ofrecer un servicio? ¿Qué le parece...? No, vamos a ver. ¿Usted siendo abogado hace ese giro? Una disculpa, eh. Abogado y amigo, a una llamada de distancia, llame cuando pueda. Sí, claro. Ahora mismo lo voy a llamar. No se preocupe, que se ve que... sabe bien de las leyes. Bueno, que le vaya bien. Que está bien. Montoya, what's happening? Le pillo ocupado, Salinas. En este momento me ve... Encuentra bastante libre, la verdad. A ver, Salinas. Sí. Míreme a la cara. ¿De acuerdo? Sí, le veo a la cara. Escúcheme. Más le vale... Sí. Más le vale, Salinas, que lo de antes sea... El puto pez gordo. Más le vale que sea una puta ballena. Una orca asesina. Mire... Son peces bastante gordos. Eso se lo aseguro. Sí, peces gordos y con una información que tenemos muy, muy jugosa. Así que más le vale que sean orcas, eh. Son... Ballenas de las gigantes. Son el Moby Dick de la información, señor. Eso me gusta, Salinas. Eso me gusta oír. ¿Vale? Muy bien. Usted tranquilo. Tengo todo bajo control. Más que nunca. Perfecto. Perfecto, Salinas. Pues que así sea, eh. Bueno. Muy bien. Vicentín, cállese un momento, por favor. Eh... Que esté muy bien, señor Montoya. Que tenga un buen día. Venga, Salinas. Que vaya bien, eh. Igualmente. Amigo. Raúl... Trabaja con tantas personas. Y... Todos están como tan... De que en un punto diferente... Va a haber un punto... En el que Raúl va a tener que sacrificar clientes. ¿Sabes? Puede ser una posibilidad. Raúl, salido. Pero, Quique. ¿Cómo está? Pero yo de puta. ¿Qué pasa cuando vamos a ir a tu despacho, hijo? Eh... Podemos ir en esta place en su momento. Me acabo de desocupar. He tenido un día un poco... Un poco fuerte. Te acabo... Te acabo de desocupar a los muertos. ¿Te parece si nos vemos en mi despacho? Sí, sí. Te compro un KitKa, bebé. Venga. Uh, Quique. ¿De chocolate blanco? De chocolate blanco. Pero vaya máquina de matar. Raúl, salido. Aquí hay un cargado de móvil. Ah, sí. De iPhone. Se lo regalo. ¿Es tuyo, Raúl? Sí, sí, sí. Pero no lo ocupo. No lo necesito. Quique. Ay, me honrasca a mi abuelo. Quique, te veo... Ay, gracias, abuelo. Pásame la ubicación y vamos todos para allá. Muy bien, te veo allá. Como los botes mayoneza del macro. Como que te como la mierda, abuelo. Abogado, ¿qué pasa? Nada, nada. Los esperaba. Me estaba acomodando mejor. ¿Qué te estaba? ¿Haciendo una parada en el coche? No, 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 no. Acompáñenme. Por aquí, señores. Por aquí. ¿Todos ellos van a estar en el caso, Quique? Ellos, escúchame. Te va a quedar flipado, Raúl, salido. Nos vamos a hacer de oro todos. Bueno, me sirve. Dame un minuto. ¿Estás hablando con la Macarena? Señor Shin, entrando en una reunión. ¿Le parece si le llamó saliendo? Pifito. Muy bien. Vaya por dios. Muy bien. Toque la puerta. El abuelo saquea dormido en el coche. Aquí está. Díselo. Víjoles. A ver… Aceptar… Y… Juan… Abogado, ya es hora de darle un tiro más dramático a la historia. Ah, perro. ¿Qué quieres o qué? Nos hayamos ganado. Guapísimo, ¿verdad? Hermano, mira qué guapo por despacho. Pásenle, por favor. Aparta la Dalia, aparta la Dalia, abre la Dalia. Eh… Ahí está. Esta mesa la tengo yo. Por favor, acompáñenme. Eh… Es por acá, caballeros. ¿Y yo? ¿Tiene el FIFA? ¿Tiene el FIFA instalado? Eh… Caballeros, esta habitación suele estar cerrada. Aquí vive mi hijo, así que por favor, acompáñenme. ¿Quién es tu hijo? Mi hijo se mata paja, te lo digo yo. ¿Quién es tu hijo? Eh… Mi hijo… Eh… Ramiro… Ramiro Salinas. Ajá. ¿Qué haces, por Dios? ¿Estás nervioso o qué? No, no, no. Me estoy acomodando. ¿Qué les parece? Siéntense. ¿Cómo nos sentamos, primo? Que aquí no me cae dos sillas. Bueno, pues… Yo pensé que solamente venían dos personas. Dele, por favor, el asiento a la… Pero… Dele el asiento a la señorita, por favor. Sean caballerosos. No, no, no. Estoy bien de pie. Tome mi asiento, por favor, señorita. De verdad, por Dios. Siéntate tú aquí. Dale, hazme el cazo, por favor. Que me siento yo más. No te preocupes. Estoy bien de pie. Dale, siéntate ahí. ¿Quién ha puesto una pipu diferente? Bueno, vale. Me siento. Eh… Me presento para los que… Siéntate tú al otro, ¿no? Bueno… Siéntate aquí al abuelo, hombre. ¿En el minibase le puede meter mano si hay preguntas? Sí, claro. Pueden agarrar lo que quieran. Vale. Sácate un Monster Ripper. Muy bien. Para los que no me conocen, mucho gusto. Raúl Salinas, abogado y amigo. Eh… Hola. Bueno… Hola, Raúl. Estamos aquí, básicamente, para el tema del caso de Quique, el cual fue agregado por el señor Peter en el casino. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Pues, señor Quique, creo que le alegrará saber que ya tenemos el parte médico completamente real, guiño, guiño, y todas las otras cosas que necesitamos, las fotos que le tomamos el otro día en comisaría, cuentan también como evidencia, y estamos retocando un poco su ojo morado, que por lo que veo cada vez se nota menos, pero en la foto se ve bastante bien. Está peorcillo, me duele más, me duele más, eh. Bueno, muy bien. Es raro, eh. Eh… Pues, Quique, tenemos por su parte todo lo que necesitamos para el caso. Eh… Lo que le digo, será probablemente mañana, cuando el juez llegue a la ciudad. Y, bueno, tendremos un caso que, en lo que a mí respecta, considero que será bastante fácil de ganar. Tenemos evidencia, tenemos policía que también fue testigo de la agresión de este tipo, y más. Vale, o sea, mañana… Eh… ¿Eso es muy temprano por la mañana y que madruga? Eh… No lo sé, la verdad. La hora está por confirmar. Le avisaré mañana temprano. Vale, pero… Ustedes me mandáis o un mensaje privado por el TikTok o un WhatsApp. Pero otra cosa, Raúl, salido… ¿Cómo que un mensaje por el TikTok? ¿Cómo que salido? Sí, claro. Y Salinas. 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 Es mi nombre. Un zumbío por el Messenger también. Un zumbío en el Messenger, ¿sabes? O un sticker del WhatsApp, lo que sea. Un sticker por… Vale. Raúl, una cosilla. Cuéntame. Eh… Tú lo que quieres es ganar dinero. Tú lo que quieres son cazos, ¿no? Claramente. Claro, por eso te digo. Pues escúchame, mi colega ahí, el catalán, el que está sentado ahora mismo a tu izquierda en el suelo en tu alfombra, me tiene que contar una cosa porque también quiere interponer una denuncia. Cuéntame. Yo quiero denunciar a la Policía Nacional, ¿eh? Pues… El otro día me atalearon a hostias, me atalearon a hostias. Yo lo quiero denunciar. Mira, tú sabes lo difícil que es hacer una denuncia a la policía, ¿no? ¿Tienes pruebas? Bueno, me puedes mirar en el hombro y, bueno, si quieres voy a la calle y me manifiesto que verás… Yo sé que les voy a la calle y monto otra manifestación, lo grabamos y así tengo las pruebas. Ok, mira… ¿Qué te parece… Si eso lo empezamos a ver… Mira, pues si está en el periódico ya cuenta como prueba. ¿Qué te parece si lo empezamos a ver el día de mañana después del caso de Quique para no acumular más casos y que todo vaya adentro? Me parece estupendo. O sea, yo quiero denunciar a la farmacia que me han subido el filtrón, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues también lo podemos tener en cuenta a partir de cuando terminemos el segundo caso. Y otra cosa. Mi primo Juanillo quiere denunciar que las Panteras Rosas ya no saben como antes. ¿Eso se puede? Eh… No, no. Eso no se puede, pero… Bueno, si tienen algún otro tipo de denuncia, probablemente podamos sacarlo adelante. ¿Y lo de los bollicaos? Tampoco. No. No, simplemente no. No te puedo, ¿qué? Y si quiero denunciar a una persona pero no tengo pruebas, ¿cómo lo hago? Bueno, pues toca meter un poco de mano, ¿entiendes? Guiño, guiño. Ajá. Es que mira, hay una chica que se llama Cati, que bueno, ayer vino a… Cati Peluzo puede ser, ¿no? No sé cómo es su apellida, pero bueno, ayer vino al motel La Armada y venía por mí. No me jodas, ¿no? Y la verdad es que no me siento segura cuando hay gente que se junta con ella cerca de mí, ¿sabes? Mire, de todos los casos que me han mencionado, siento que ese podría ser uno bastante fácil de solucionar. Señorita, si usted en el transcurso del día pudiera agarrar alguna evidencia, o no sé, acompañada de todos esos caballeros, citarla a ella y que ella confiese algo con un micrófono puesto, sería bastante fácil sacarle bastante dinero. Entonces, si yo le grabo con el móvil cómo ella acepta que me ha pegado o cómo me ha amenazado, tendría ganado el caso. Daniel, deja el Tinder, que estamos aquí hablando con el abogado. Es que tengo una foto porque ayer, bueno, me dejaron bastante herida y le pedí a un compañero que me echase una foto, por si la necesitaba para un parte médico. Pues, ¿qué le parece si me la envía al 70150 y yo checo toda esa información? ¿Le parece bien? Ok, ok. Necesito que al ojo público sigas andando en silla de ruedas. Vale. Ese hombre no debería de entrar ahí, es privado. ¡Ey! Abogado. ¡Ey, tú! Viejo, el baño no es del despacho. Estoy cagando, coño. Fuera del baño, anciano. No, 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 no. Sí, fuera del baño, fuera del baño. Por favor, no me obligues a llamar a la policía. Te corto la cagada. No, 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 no. Sí. Hola, ¿por qué necesitas que vaya a la oficina? Porque tengo clientes, Sabrina. Hola, ¿qué tal? Ok, está bien, voy para allá. Hasta luego. Muy bien, pues... Quique, lo que te digo, al ojo público, por favor, necesito que sigas andando en silla de ruedas, ¿ok? Si alguien te ve el día de hoy como si nada, andando de pie, simplemente te vas a dar cuenta que... ¿Pasa algo? Está cagando a alguien. ¿El abuelo que está cagando? Pero por favor, ese baño de hecho ni siquiera es del despacho, es un baño privado. Ok, entonces, Quique, silla de ruedas, ¿ok? Silla de ruedas, entendido, Raúl, salida. Y una cosa. Salinas. Eh, Salinas. Salinas, ¿dónde está la llave? Unos dardos pegas, es fuerte, eh. Eh, Salinas, ¿podemos irnos dardos? Eh, no, Quique, la verdad es que tengo más clientes. Eh, vale, pues... Un rey de pista. Un rey de pista. Eh, no. Un rey de pista rápido, hermano, y si ganas tú, te pagamos. ¿Por qué el hombre de la izquierda ya no tiene pantalón? Nada, ponte los pantalones. Porque hace más calor que viviendo un puchero. Muy bien, creo que hemos terminado la reunión por el día de hoy. Quique, te llamo mañana temprano. Qué energía, boludo. Vale, pero no muy temprano. Yo me suelo levantar sobre las siete, ocho. Tú tranquilo. ¿De la mañana? No, no, de la tarde, de la tarde. Cuando yo esa pasa palabra, nos levantamos. Ahí está. Bueno, muy bien. Eh, está atento de tu celular. Cuando empiezan los informativos, los informativos de la noche. Muy bien. Ahí yo ya estoy levantado. Y, señorita, ha sido un gusto. ¿Cuál es su nombre? Dime. Soy Dalia Encantada. Dalia, un gusto. Qué precioso nombre tiene usted. Muchas gracias. Cuidado, Rosalito. Muy bien. Pues... No soy guapo ni nada. Acompáñenme, por favor. Ah, venga. Pueden sacar a su abuelo o lo que sea del baño, por favor. Hombre, hostia. ¿Qué pasa? Hola. Pero, pero Sabrina. Hostia. ¿Qué te ha caído? ¿De la caída libro o qué? ¿Sabrina? Hombre, que no me podía aguantar. ¿Se ve más? Te veo llena de mierda. ¿Quién es esta chica? Es mi secretaria. Hola, mucho gusto. Bueno, caballero. Bueno, es encantada. Muy bien. Recuerden. Les llamo mañana temprano. Escuchame a la novia. ¿Esta es tu secretaria? Es mi secretaria. Que se ha caído por un barranco. Escuchame. Eso parece. Por eso me he tenido que pegarla a mí. Ok, bueno… ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Fuera! Ay, que me ha levantado la fiesta, mierda. ¡Fuera! Que me ha levantado la fiesta el mamarracho este. Me ha pegado, eh. Perdónalo, perdónalo. Búscale, búscale. ¿Qué? Búscale es lo que es. Ya lo hemos encontrado, ¿no? Escúchame, perdónale. Mira que te meto, eh. Que tienes colioci. Perdónalo. Bueno, ya… Fuera de acá. Bueno, un placer. Que vaya bien. Un placer, igualmente. Venga, Dalia. Vámonos. ¡Guau! ¡Qué increíble! Gracias, hermana. Tiene un flow espectacular, la verdad. Si me quiere pegar un bocado… Sí, la verdad es que… ¿Cómo? Pues no sé. Si es medio zombi y me pega un bocado, yo he encantado, vaya. Muchas gracias por venir, caballeros. Nada. Nos vemos. Venga, un placer. Que vaya bien. Dios puta, me ha levantado la fiesta, mamarracho. Sí, gracias. Que te vaya bien, Kike. Qué gusto verte de nuevo. Shin, ¿cómo estás? ¡Pula! Muy bien. Shin, Fedor está listo para hacer la entrega. ¡Pule! ¿Dónde voy? No sé. Deberíamos de buscar un punto seguro para todos. ¿Te parece bien si lo busco y te envío la ubicación y te espero ahí? Eso sería perfecto. Perfecto, te mando la ubicación en un rato. ¡Majina! Hasta luego. Que no se te olvide darle 200 euros a Sabrina, jeje. Sabrina, tengo tu pago. Ok. Raúl, de pura casualidad, ¿tú me ves como con sangre? Sí, te veo como una mierda. ¿Todavía? Sí. Creo que te tocaría hacer una pestañita para que no te veamos así. Ok, dame un segundo, ya vengo. Ok. Fedor. He hablado con Shin. Yo mando ubicación para que nos veamos ahí y podamos hacer la entrega. Hola, Juan. ¿Interrumpo algo? Estaba cagando. ¿Dónde mando ubicación? Ok, te mando ubicación en un rato, ¿ok? Vale. Perfecto. Bueno. Cuéntame, Quique. Raúl, no te lo vas a creer. Acaban de meterle una paliza al guanillo. Hacia el del moño otra vez. No me jodas, ¿otra vez? Lo tenemos lleno de sangre, llenísimo de sangre. Pero no me jodas. Si le quiere hacer una foto, te lo llevamos rápido. Le hace una foto. Tómale las fotos tú, ¿ok? En este momento estoy de camino a una reunión. Tómale las fotos. Envíamelas todas las posibles. Y... Haz un reporte policial. Ve a comisaría y que simplemente lo tengan anotado, ¿ok? Vale. Vamos para allá. Ok, gracias. Gracias, Salido. Salinas. Te veo. Acá. Avísame cuando vengas. Te veo acá. Avísame cuando vengas. Trae... La mercancía. Trae... El FQ. Hola, tengo que... Tiene cuidado... Hola, tengo que tiene cuidado. Policía vigila. Estamos... Completamente... Seguros. Cuanto de efectivo. Bastante. Haga cuentas. Alguna... Donde se vea... El agresor. Fedor, te pasé la ubicación. Sí. Oye, ¿cuánto sería más o menos lo que le va a salir a Shin para traer el efectivo? ¿Cuánto sería lo que le va a salir? Bien, pues... Fíjate, tengo que... Voy a calcularlo, prepararlo todo y voy para allá, ¿ok? Ok, ya está la ubicación. Para calcular. Déjame pensar un segundo. Pues piensa, son nueve, ¿verdad? Ajá. Nueve chispazos. Pues son nueve chispazos. ¿Cuánto es eso? Por diez mil. Noventa mil. Ajá. Bien. Y las dos se me... nueve. Y las dos... No va a ser dos, va a ser una. Y se la voy a dar... Porque me cae de puta madre. Ok, perfecto. Le digo. Me entiendes, sí. Sí. No, no. Una 10K de eso... Será... Mi comisión. Quería decirte... Ah, espera, espera. Raúl, buenas tardes. Ah, sí, quería decirte que te voy a depositar a tu cuenta bancaria lo que es tu pago, ¿ok? Por favor, corrobora que llegue y avísame por WhatsApp cuando llegue. Te lo envío directamente por tu aplicación. Sí, claro, yo te mando un mensaje diciéndote que ya quedó. Ok, perfecto. Está atenta, lo voy a enviar en un minuto. Tienes junto ahora mismo, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, suerte en tu cuenta. Perfecto, te lo envío. Avísame cuando lo recibas. Recuerda revisar que tienes bien puesto tu... Ajá, sí, sí. Te envío en un minuto. Dime si recibes el pago. Ok, está bien. Setenta, ciento, cuarenta y siete. Setenta, ciento, cuarenta y siete. Trescientos cincuenta euros. Trescientos cincuenta, ¿tú estás jugando? Que los disfrutes. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. 1500 Hija de puta 1350 Cierra Vio Los 1000 que faltan 70, 147, ¿no? 70, 147 Hecho 150 150 1350 Trabaja más duro Subiré A 1500 Ya viene el camino Ya vienes en camino 1500 es por lo que tuve que pasar Hija de tu madre 70, 147 150 euros Ya está Deja de chingar He Apagado Ojalá me chingaras De eso Ya se está Ocupando Mi compa García Muy bien caballeros Vamos a hacer ese traspaso Rápido Vamos a dejar el dinero encima Vamos a dejar las armas encima Y se acabó ¿Qué? ¿Comisión extra? Me encanta ¿Qué? ¿Comisión extra? Me encanta ¿Qué? ¿50 mil euros de comisión? Dios santo Lo acepto Pero Que sea la última vez Que me pagan de más ¿Qué? ¿Cocaína encima? Dios Si que se están alocando Pero Vamos a darle ¿Qué? ¿Traes pirulas ahí encima? ¿Que me las regalas? Genial ¿Las llaves de la ciudad? ¡Por Dios! Pero ¿Qué voy a hacer yo? ¿Quieren que sea el nuevo alcalde? Ay no No puedo Está bien Acepto Dios Raúl Sé que no te van Sé que ni te van Ni te viene Raúl Pero en ese coche Tengo una rusa Que está cachondísima De veintipico años Que me quiere echar un polvo Ok Déjame Voy a hablar con ella Mientras esperamos a shit No Ven aquí Raúl Te mato Raúl Te voy a disparar Disparo Tres Dos No voy a disparar Solamente quiero presentarme No 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 Además no puede ser Ver nada Todavía Raúl Salinas Abogado y amigo Y mucho más joven Que Fedor Dios ¿Qué pasa? Ah tú eres la chica De la otra vez Eh A ver ¿Cómo de la otra vez? Irina no? Te llamas Raúl No Yo sé Katia Ah Katia Bueno Sí Eh 70, 150 Una llamada de distancia Abogado y amigo O algo más que amigo Si tú quieres Te voy a meter Vamos Irina Te vio Y flipó Estás celoso No, yo celoso Que va Solo que No quiero que se relacionen Con mis trabajadores ¿Ok? Sí, sí A mí Quiero decir ¿Celos de qué? Si yo Más que trabajadores Somos socios Voy a meter la pistola En el culo Raúl Voy a disparar Y vas a volar Cinco metros Perdón Vamos No estaba tan buena Como decías Que no Tú no la viste bien ¿A qué me tiro a Sabrina? Eh... Hazlo No me interesa Bueno, pues ya no tiene gracia No quiero Además No me gusta mucho Sabrina A ver Ya viene Shin Shin viene en camino Perfecto Perfecto ¿Cómo está Igor? ¿Todo bien? Le traemos tasers y pistolas Para nuestro amigo Shin Muy bien Eh... Oye abogado No hemos tenido mucho tiempo Con todo el lío que hubo Decirte lo que estoy pensando Vale Básicamente lo que has hecho Ha sido increíble Gracias Lo que has hecho De bajar de coche Coger el 4x4 Y estampar el camión Para que no lo hayan robado Escúchame Ahí está Porque te he pagado un extra ¿Ok? Sí Muchas gracias Ha sido increíble Bueno Me sorprendí gratamente Pensé que usted era un cobarde No, no De hecho Ni lloré Ni nada Eh... Bueno, pues Hablando de eso ¿Qué tal si cobramos de una vez La comisión de esta venta? Me cago en mis Cazas Serán 10 mil euros ¿Quién se hará esa señorita? Esta señorita es una nueva trabajadora Ahora te la presento Aguardo aquí Serán 10 mil euros 10 mil euros Dios 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 Este tío saca comisiones Hasta del culo Están pagando por respirar Joder Igor No Están pagando en este momento Por la venta que están haciendo Porque si no fuera por mí No se hace Así que Cachín Cachín Ve depositando ese dinero Vale Venga Ya te pago los 10 mil Yo no entendía Una cosa señor Dime Tenía el contacto De este señor Y no evitar Intermediario Matiando Y poniendo postia Sí, me llama un segundo Habla con él Y qué tal la familia No tenía Mascotas No tenía Amigos No tenía Vecinos No tenía Colegas No tenía Jefe No tenía Teñer Llamo Primos No tenía Tíos No tenía Abuelos No tenía Padres No tenía Esposa No tenía Novia Amante No tenía Algo No tenía Bien Ha sido un gusto platicar contigo Sí, igualmente Yo solo vi a películas en blanco y negro en casa Este Shin Ha llegado Menos mal Y acerca de mi comisión ¿Qué tal si la pagamos antes de que se baje? ¡Me cago en su putísima madre! ¡Hijo! Sí, solo tenía que decirlas Ya, ya, tranquilo A uno ¿Pero qué trae puesto el chino este? Viene con chanda el cómodo Para huevos China, China, China Muy bien, caballeros Vamos a hacer esto fácil y rápido ¿Qué les parece si antes de empezar con lo que viene siendo el traspaso Pagamos comisión? ¿Ok? Shin Serán 10,000 y 10,000 Antes de darte la pistola Deja que gaste la única bala que tiene en cabeza de este miserable Sí, por favor Lele Acabo de usar un montón de dinero Yo lo pide Bueno, eso fue por el anterior trabajo Esta ya es la entrega oficial Y mi comisión es del 10% Ahora, si todo va a salir en 100,000 euros Mi comisión es de 10,000 dólares en ambas partes Así que, cachín, cachín Pagando mis queridos colegas y amigos Ya le pago yo, Shin Ya le pago yo Gracias Serían entonces 20,000 Shin, por curiosidad ¿Cuánto te has hablado este miserable? 15,000 Más 5,000 Más 6,000 8,000 8,000 Y como puede ver, Shin Con todo lo que ha pagado Todo se está haciendo realidad Así que, Raúl Salinas, abogado y amigo Cumple lo que dice Cachín, cachín Que caiga el dinero Hay una cosa que quiero que cumpla, Salina Dígame Mantener la boca celadita con la policía Por eso, ustedes tranquilos Tengo la boca más cerrada Que mi puta abuela que está muerta hace 5 años No diga puta a tu abuela Es cerradísima la tiana Estás pidiendo comisiones cada 2 minutos Escúchame, voy a tener que pagarte para ir a cagarme Bueno, págame la comisión Y hacemos esto rápido Son 20,000 euros de ambos O sea, en sumado Puedes meterle en cuenta bancaria, Igor Inyectale 10,000 Y después le inyectas ¿Cómo se llama esto que te hace morir? Son 20,000 en total Escúchame, ¿qué vas a hacer? Te voy a meter Te voy a meter La gasolina que llevo aquí en la boca Y vas a cagar queroseno Todos los putos días Yo abri Yo abri Yo abri No, no, no Ingrésale Dale, Igor 20,000 Sí Sí, son 10,000 del señor Shin 10,000 suyos Ah, pero el señor Shin Ya fue a lo que tengo que hacer Pero pago yo a Shin Porque has hecho buen trabajo Sí, seguro, señor Entonces 20,000 euros A la cuenta de la Piquiato 70, 150 Efectivamente Dios, vas a cagar en la palma una semana Amo las comisiones Me encanta mi trabajo Soy el abogado más calo que he visto en mi vida Y el más efectivo, Shin Debíamos haber buscado al otro Había otro abogado en la ciudad Si lo sé, me meto en el otro Ah, el tragasemen Claro, busca el tragasemen A ver si puede hacer lo mismo que yo hago contigo Y al menos no coba tanta comisión Sí, pero ¿cómo te cogen, eh? Bueno, pues empecemos Señor Shin, ¿tiene el dinero? Claro Muy bien Pues podría dárselo, por favor, señor Toma Toma el maletín Perfecto, muchísimas gracias Aquí te va, regalo Esto es gratis Por la cordialidad ¿Qué tiene? Oh, ¿esto para mí? Sí, sí, pasa que esto tengo yo ahora que dártelo uno a uno ¿Sabes lo que te quiero decir? Un segundo, eh Oh, vale Ah, ¿cuántos te he dado? Me ha dado Uno, dos, tres, dieciocho Ah, me calenté No Vale, ¿por qué te doy? Pues, te arme todo menos nueve Fedor, ya sabes qué dicen en esa parte de Asia ¡No me toques los cagones! ¡Y de Rusia! Compártelo a otras comunistas siempre Siempre combate Lo que se la no se quita Lo que se regala no se pide Ya voy, ya voy, ya voy ¿Cuánto te doy? Dame, pues el resto que se quede nueve Ocho Ocho, bien calculado Me cago en Dios Si es que estoy rodeado de gente lista Ahora soy yo, gilipollas Dios Me han tratado uno solo, creo Sí, me has dado Hostia, ahora tengo yo más que antes ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, ya sé lo que pasa Lo que me está dando el taxi Pero con muchos cagadores ¿El taxi no tenía el cargador? No, no, no No entiendo nada Es eléctrica Escucha, de tu bolsillo ha sacado exactamente El doble Mira, mira, pues elegítame Toca, toca Y ahora, TheDryman Toca, mira, tengo Una gajésica, una bolsa de plata Con una caja de con... Seis cajas de condones Con un segundo Noves y calillos Con su premisa, señor Sí, por supuesto Cuatro moquetas La cola de Jackie El mechelo Móviles Dos sumo Una pistola de combate Y un millón de gasolina Da, bien Bueno, está bien Llévate un trácer encima No, no Ninguno No, 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 no lleva Solo lleva El pistola y... Tengo yo los 27 Bueno, pues ¿Cómo le pasa exactamente nueve? ¿O no se puede? Yo soy idiota Señor Vaya su kioche Guarda todos los tráceres ¿Qué dice aquí, Ñuepe? Bien pesado. Pero ¿y no se puede hacer aquí? Que parece que somos idiotas. Este hombre tiene que pagarle, para pagarle más de molero. No importa. Señor Shin, bonito chándal. ¿Y el chándal para que cuando no trabajo? Usted hace running, señora Shin. Hago un poquito de yoga. Ah, yoga. ¿Hace cuánto se lo cogen por el culo? Salina, dame la pistola, por favor. No, no, perdón, 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 perdón. Simplemente pensé que era un buen momento para una broma. Pensé que ya nos llevábamos bien. ¡Yo no me alijo! Perdón. ¿Malestar ha embarqueado, señor Shin? No, 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 no. Señor Shin, le hablo el día de mañana para una cosita que aún tenemos pendiente, Kildo de la Poli. Y claro, pues... Puede ser pasado. No hubiera pasado mañana. Por lo que ve usted duerme bastante, eh. Sí, duermo, duermo bastante, sí. Yo descanso. Yo un poquito viejo. Eso es importante. Señor, señor. Dime, dime. Me gustaría que la trabajadora esté como si estuviera pasando en un pastia. Eso es una cosa. En lo que ustedes siguen con el traslado, yo voy con la señorita. ¿Qué quieres? Sí, recuerdo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad es que bien. ¿Tú cómo estás? Yo, perfecto. Bueno, ellos están ahí hablando y pensé, oye, nadie está hablando con ella porque no veniría a hablar contigo. ¿No? Sí, eso parece. Mucho gusto, Raúl Salinas, abogado y amigo. Sí, yo Katia Petrov. Katia, qué hermoso nombre, como una poesía. Hay una canción que dice... Oh, Katia, la diosa del mundo, y eso. Muy bonito, muy bonito. Sí, sí. ¿Y tú y el señor Fedor tienen algo? Sí, pero no lo sabe. ¿Cómo? Es broma, es broma, nada. Es... Es... ¿Cómo decirlo? Es como si fuera mi padre. Ah, es como tu padre. Bueno, pues a lo mejor ocupa salir alguien que no sea de la edad de tu padre, ¿no crees? No entiendo. Que yo soy más joven y probablemente pueda entenderte. Pero si no voy a salir con mi padre. Sí. Bueno, le llamo Dati, en plan, de forma... Bueno, da igual. Sí. Bueno, ¿qué tal si anotas mi número y hablamos luego? Eh, sí, claro. Espera. ¿Cómo era? ¿Tu nombre? Eh... Raúl Salinas, 70150. ¿Qué estás haciendo, Raúl? Presentándome, presentándome con tu chica, simplemente dándole mis servicios legales. Es todo. Voy a meter el maletín por el culo ese que me lleva. Eh, ¿puedes decir número? 70150. ¡Ah, que se lo da! Ya está. Bueno, eh... Un gusto. Llámeme, escríbeme para tener su número, señorita Katia. Ah, sí, sí. Un placer. Eh, Shin... ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Qué guapo! Así sí, así sí. ¡Qué placer, qué placer! Así sí. Salina, perdóname solo para ver si funcionaba. ¿Funciona bien, no? Mira, está seco, ¿eh? Funciona perfectamente. Está seco. ¡Ey, Polilla! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Estamos aquí todo rato!